Música Caminábamos hasta ti sin saberlo La ocasión de servirle estaba dentro Tu amor de madre la despertó Tu amor de madre fue el avión Nuestros hijos fueron el puente Para descubrir tu inspiración Tu amor de madre nos convocó Tu obra nos comprometió Tu amor de madre Tu amor de madre Tan extrañable y maternal Desde el cielo mucho en los aras Ahora somos miembros de tu cadastra Tejiéndonos en la comunidad Tu amor de madre congrego Y ambas familias acercó Momentos vividos de reencuentros Alabanzas, charlas y adoración Tu amor de madre nos regaló Y nos unió en oración Tu amor de madre Tu amor de madre Tu amor de madre Tan extrañable y maternal Desde el cielo mucho en los aras Tejiéndonos en la comunidad 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 Tejiéndonos en la comunidad